Ahora yendo ya hacia las lesiones que tienen estos bordes que no están bien definidos, en esta lesión la verdad es que no podemos identificar en dónde empieza y en dónde termina la lesión. O sea, es un poquito complicado hacer esa diferenciación. Aquí podemos identificar que tiene un patrón de vidrio esmerildado. En la displasia fibrosa, ¿qué es lo que pasa? Hay un reemplazo de tejido óseo normal por tejido fibroconectivo. Esta lesión se puede presentar en pacientes entre la primera y segunda década de vida y se presenta en mayor proporción en la maxila que en la mandíbula. Y radiográficamente va a depender del grado de maduración de la lesión. Entonces las lesiones que están más inmaduras o que tienen menos tiempo van a ser más radiolúcidas y por otro lado las lesiones maduras van a ser más escleróticas y van a tener este patrón de vidrio esmerilado. Entonces sí, creo que sí se nota como un poquito esa diferencia, ¿no? Parece, también siento que parecen como huellitas dactilares. Como cuando ponemos el... Que nos pintan el dedo y se marca la huellita. Yo siento que se parece más a una huellita que a un vidrio esmerilado. O que agarraste la radiografía así con los dedos y le dejas... Exacto. Sí. Cuando apenas estaba secando y la tocamos y ¡pum! ¿Y esto es venido? Sí, la displasia fibrosa es venida. Gracias. Gracias.